Para aquellos incluso que buscan beneficiarse de los frutos, de los que dan frutos De la manera que vayan a beneficiarse los árboles son de bendición para aquellos que se acercan a ellos Nosotros como árboles plantados en la casa de Jehová como la palabra dice A la hora de ofrendar estamos siendo de bendición para aquellos, le estamos diciendo aquí Vamos a poner una sombra, estos árboles ofrendan para que haya una sombra Para aquellos que están allá afuera, que estén cansados y cargados Vengan a este lugar y encuentren esta sombra, los árboles nosotros Estamos asegurándonos que haya una sombra en este lugar Para que aquellos que están y van a llegar buscando descanso para sus almas La puedan encontrar en el tiempo correcto Así que le animo a que sigamos ofrendando Que le demos al Señor en nuestro corazón, con todo nuestro corazón más bien Lo que Él nos ha permitido recibir por su gracia al permitirnos trabajar Y ganarnos el pan de cada día Así que traiga su ofrenda y vamos a hacerlo de una manera alegre cantando al Señor Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Cuanto nos ama No hay nivel, es inmenso su amor Padre te damos gloria y te damos honra Señor en este momento Señor Te damos gracias Señor por las ofrendas Por cada uno de mis hermanos que las trajeron Señor Y los que no pudieron Señor Usted suple sus necesidades por misericordia, por gracias Señor En el nombre de Jesús te pido que estas ofrendas sean de los fragantes Y que sea usted Señor Supliendo toda necesidad Que usted sabe Señor dar más abundantemente lo que pedimos Entendemos Señor En el nombre de Jesús A ti sea la gloria Amén Pueden tomar sus asientos Bendito sea el Rey de Reyes Señores, señores Pero bueno Ya el Señor nos Ya le adoramos, le exaltamos Ahora nos toca Que Él nos enseñe Amén Que Él nos enseñe Que podamos ser aptos para entender la palabra Su palabra Que es palabra de poder Amén Vamos a orar y que Y oren para que el Espíritu Santo nos dirija Y nos enseñe Porque lo necesitamos ¿Cuánto ganará la palabra del Señor? Padre te damos gracias Señor En este momento Señor Te doy gracias por tu gracia Señor Que tu inmensa misericordia nos tiene aquí en pie Padre Gracias por este privilegio que me da Señor De estar ante tu presencia Padre Y poder Señor De transmitir tu palabra Señor A tu pueblo Señor A tus hijos Señor Padre que sea usted en mí Señor Que nada de mí salga Señor Solamente lo suyo Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío le pido que quite todo Toda ceguera espiritual Señor Y que abra nuestro entendimiento Padre Declaramos nuestra mente libre Señor Te pedimos Señor Que nuestra mente esté libre Para poder recibir tu palabra Con mansedumbre Señor Que nuestro corazón esté limpio también Padre Limpio Señor Así como te agrada a ti Padre Que seamos Señor recipientes Señor Que tu palabra sabemos Que no regresa vacía Padre Que siempre vaya hacia lo que fue enviada Señor A usted sea la gloria y la honra Por los siglos y los siglos Amén Bueno este ¿Cuántos están felices? Contentos Yo creo que cada En cada caminar En cada búsqueda del Señor O por donde quiera que vayas en la vida Por las calles A los negocios Vas con un propósito Amén Si vas al Walmart Vas con un propósito ¿Qué propósito? ¿Eh? De comprar algo Amén Si vas a tu trabajo Vas con un propósito Como estaba diciendo Manuel Héctor Si venimos a la iglesia Tienes que venir con un propósito ¿Cuántos salieron de su casa Con ese propósito? Le dijeron Señor Hoy quiero ir a tu casa Te voy a adorar Te voy a exaltar Y cámbia mi mente Ayúdame Te necesito Es una forma De decirle al Señor El propósito Por el cual Nos acercamos a su presencia Y este Dios nos enseña Cada instante Cada segundo A través de su palabra A través de la alabanza De la oración A través de los Los pájaros Dios nos enseña Pero tenemos que estar Siempre caminando Con ese propósito El propósito de Dios Esa misma meta Que tenemos nosotros O que tenemos que tener Como hijos de Dios De no ser los mismos ¿Cuántos quieren ser los mismos? Ni uno Pero cuántos Sí queremos Ser transformados A la imagen A la semejanza A la misma fe Al mismo sentir Al mismo espíritu Buscar el mismo Dios Todo ¿Verdad? Entonces En esta noche Quiero hablar Con respecto A lo que El ejemplo Que Jesús nos da A nosotros Sus discípulos Sus hijos A lo que seguimos El evangelio Su ejemplo Es como orar Y porque Jesús Oraba mucho Y estaba Escuriendo la palabra Y Jesús Era oración Todo el tiempo Amén Entonces Nosotros No nos hemos Comprometido Con el reino Con el reino De Dios Porque una persona Que está comprometida Con el reino De Dios Como hijo de Dios Que somos Tenemos que Tener una meta Tenemos que tener Un propósito Por el cual Estamos en este lugar Amén Ya somos salvos Ya Dios nos salvó Ya nos rescató Nos limpió Y estamos aquí Cuando limpiamos Nuestro corazón Cristo viene Y nos vamos Amén ¿Cuántos esperan A la venida de Cristo? Entonces quiero Que vayan A ese versículo De Lucas Capítulo 18 Versículo 12 Es un buen ejemplo Para la forma Como se debe Presentar Ante la presencia De Dios No solamente Venir a la iglesia Sino Ante la presencia Del Dios Todopoderoso Estamos Hemos empezado Y esperamos Que Dios nos dé La fuerza A no parar No parar De orar Porque la oración Es el escudo Es una llave Poderosa En la cual El ser humano Como humano Que es por fe Dios nos va a hacer Brillar a través De la oración Pero si el pueblo De Dios No ora El diablo Está contento Los enemigos Están contentos Porque no somos De amenaza Y los que son De amenaza Van a tener El enemigo Se va a levantar Se va a querer parar ¿Por qué? Porque eres de amenaza Pero si no somos De amenaza Entonces el enemigo Es decir El diablo Está contento contigo No se preocupa Porque no eres De amenaza No eres una persona Comprometida Amén ¿Cuánto quieren Que Dios nos enseñe? Entonces Todo lo que viene Lo que está hablando Es para aprender Que aprendamos nosotros A A Cómo caminar Con poder Aquí en la tierra Jesús caminó Con poder Jesús hizo milagros Hijo prodigios Señales Jesús dijo Que cosas mayores Daríamos nosotros Amén Pero quiere Hijos Disípulos Comprometidos Con el reino Con el evangelio Lucas capítulo 18 Versículo 12 El que leo Con respecto A los dos Que venían a orar Al templo No estaba No lo tengo escrito Pero es una forma Es una forma De que nosotros Cómo nos vamos A presentar En oración Vamos a aprender Cómo Jesús Se presentaba Siendo Jesús Caminó aquí en la tierra Y hizo grandes maravillas Y si somos Discípulos de Jesús Tenemos que imitar Lo que Jesucristo hizo Si a él le funcionó A nosotros Nos va a funcionar Amén Entonces Dice Dos hombres Subieron al templo A orar ¿A dónde dicen? A orar Hemos empezado Nosotros A orar Los caballeros Empezaron De siete a ocho Y las damas De siete a ocho Y los caballeros De ocho a nueve A los que tengan Y los que quieran Comprometerse Con el Señor No conmigo Si tenemos un propósito Dentro del Evangelio Tenemos que comprometernos Con el Señor No obligando a nadie Sino que tienes que entregarte Como Jesús entregó En la cruz del Calvario Por ti Amén De corazón Y así como Como Dios también Entregó a su único Hijo Por amor Hacia nosotros También Dios no te obliga Dios te está dando Un consejo Te ayuda y dice Te quieres entregar A servirme Te quieres entregar A Por otro Los necesitados Eso es lo que Dios quiere Entonces dice Dos hombres subieron Al templo a orar Uno Era fariseo Y el otro Publicano El once Dice El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Él no estaba hablando Sino consigo mismo Dios Jesús Conocía Su yo Conocía Lo que él estaba hablando Dice El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo ¿Verdad? De esta manera Dios te doy Gracias Porque no soy Como los demás Como los otros Hombres Son ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este Publicano Esta palabra Perdón O como Dios O como Dios te use Cuando tú Te comparas Con alguien Que está empezando Con otra persona Que no está En ese nivel Estás mal Completamente Y esto es para que nosotros Podamos Caminar con un corazón Humillado Humillado ante la presencia De Dios Y amando a nuestros hermanos Y ayudándolos A que nos levantemos En oración Buscando el rostro De Dios Y créame Vamos a brillar Como Vamos a resplandecer Y a brillar Como a Dios le agrada Con un corazón Sincero Puro Santo Que si le va a agradar A él Amén Entonces Dice Son ladrones Injustos Adúlteros Y aún Como este Publicano El 12 Dice Ayuno dos veces A la semana Doy diezmo De todo lo que gano Dice Él Dijo eso Estaba dando eso Lo estaba diciendo Pero no Tenía que Compararse con nadie No tenemos que Compararnos con nadie Si algún día Se te ocurre a ti Compararte con alguien Compararte con Jesús Amén Con Jesús No con sus hijitos No con nuestros hermanos Con Jesús Salimos perdiendo Así es que nuestra fe Tiene que aumentar La fe de Que le agrada a Dios Tiene que aumentar Entonces dice Dice más El publicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos Al cielo Sino que se Golpeaba el pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi pecado Cuando tú Vengas a orar La oración A adorar Y a orar Tienes que Tienes que ver Este ejemplo ¿Cuál de los dos Quieres ser tú? ¿De qué manera Vas a venir A los pies de Cristo? Todos nos necesitamos Yo necesito orar Porque hay alguien Que necesita de mí Jesús oraba Porque sabía Que alguien necesita Y ahorita Vamos a aprender Vamos al 14 Para terminar Jesús dice Os digo Que este Descendió a su casa Justificado Hablando del Publicano Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Amén Entonces Venir a la presencia De Dios Con corazones Humillados Reconociendo Que necesitamos De Dios No comparándonos Con nadie Créeme Quizá no Ores la hora Pero si lo haces De corazón Claro que vamos A caminar De la manera Que le agrada A Dios Que al sonar La trompeta Cuando Cristo Venga por su iglesia Nos vamos Amén Nos vamos Porque vamos a caminar En este En este ejemplo Que nos está dando Jesús Hablando de la forma Como Como a Dios Le agrada Entonces Bueno Esto nada más fue Para empezar No era No lo tenía escrito Pero Sentí de decirlo Bueno Sabemos que Desde los días De Juan el Bautista El reino de Dios Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Muchos predicadores Mucha gente Dicen Hablando de eso Como que si Un guerrillero Así Alegar Y gritar Vas a lograr Correr al diablo Pero aquí está hablando De una persona Comprometida Al evangelio Porque si nos damos cuenta Cuando Jesús Habla Desde los días De Juan el Bautista Es cuando Juan el Bautista Empieza Empieza A predicar El reino De Dios Se ha acercado De ahí Empieza La guerra A las personas Que no le agrada El evangelio De Cristo Jesús Fue También uno De los que Confrontaba También a los Fariseos Y a los Saduceos Y a todos Los que los querían Matar Todos saben eso Y hasta que Los mataron Pero fue propósito Fue algo Que nos convenía A nosotros Amén Si no pasaba eso Nosotros no fuéramos Salvos Vamos a Mateo Capítulo 11 Versículo 11 y 12 Dice Dice De cierto Digo Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan El Bautista Pero el más pequeño En el reino De los cielos Mayor es que él El 12 Dice Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora Estamos diciendo Hasta ahora Hasta ahora Hasta hoy Hoy estamos aquí Sentaditos Cómodos Con aire acondicionado Pero hay lugares Donde el reino De los cielos Sufre violencia Están matando Están matando Aquellos que se han entregado Nos metemos A hacer la obra Que Juan el Bautista Que Juan el Bautista empezó Y que Jesucristo Empezó también Si nos damos cuenta Amén Entonces En ese tiempo Juan se oponía Dice Contra los fariseos Y saduceos Y porque predicaba La verdad Que la luz Que la promesa Había nacido Que ya estaba ahí Amén Que ya Jesús Había nacido Y que ya venía Dice Cuando En ese tiempo Herodes 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 Que era El rey Se oponía Dice Se oponía Dice Porque Se había enamorado De la esposa De su hermano Filipo Se había enamorado De su hermano Y Juan Le decía la verdad Le decía Que estaba mal Que estaba en pecado Que no aprobaba Ese matrimonio Porque Le estaba quitando A la mujer A su hermano Entonces Por ese motivo Juan el Bautista Él declaraba La verdad Y predicaba La verdad No le agradaba A ellos Porque le decía La verdad Y procuraban Matarlo Vamos a aprender La mujer Se llamaba Herodías Que también Su nombre Salomé Odiaba Juan el Bautista Porque no Aprobaba Ese matrimonio Vamos a Mateo Capítulo 14 Vamos a estar Descubriñando Por qué Lo odiaban Entonces Por qué Sufría Violencia El Evangelio El Reino De los Cielos En ese tiempo Estamos hablando Cuando ellos Empezaron a predicar Ahí es cuando Empezó el Evangelio De Cristo Por eso Dice Jesús Desde los días De Juan el Bautista Porque ahí empezó Dice 14 En aquel tiempo Herodes El Tetrarca Oyó la fama De Jesús Y dijo A sus criados Este es Juan el Bautista Ha resucitado De los muertos Y por eso Actúa en estos Poderes El 3 Porque Herodes Había prendido A Juan Y le había Encadenado Y metido En la cárcel Por causa De Herodías Mujer de Filipo Su hermano ¿Se dan cuenta? Entonces El 4 Porque Juan Le decía No te es lícito Tenerla 5 Vamos a ir Y Herodes Quería matarle Pero temía Al pueblo Porque tenían A Juan Como profeta Por profeta El 6 Pero cuando Se celebraba El cumpleaños De Herodes La hija De Herodías Danzó En medio Y agradó A Herodes Por lo cual Este prometió Con juramento Darle todo Lo que pidiese Ella instruida Primero por su madre Dijo Dame aquí En un plato La cabeza De Juan El Bautista Entonces El rey Se entristeció Pero a causa Del juramento Y de los Que estaban con él A la mesa Mandó Que se la Diesen El 10 Dice Y ordenó Decapitar a Juan En la cárcel El 11 Y fue traída Su cabeza En un plato Y dada A la muchacha Y ella La presentó A su madre El 12 Dice Entonces Llegaron Sus discípulos Y tomaron El cuerpo Y lo enterraron Y fueron Y fueron Y dieron Las nuevas A Jesús Ahora Aquí Si nos damos cuenta El evangelio El evangelio De Cristo Ya estaba Haciendo Ya Este Violento Ya Sufría Violencia El evangelio De Jesús Le quitan La cabeza A Juan El Bautista Pero no solamente Eso Vamos a Marcos Capítulo 6 Versículo 14 6 6 14 Dice Oyó el rey Herodes La fama de Jesús Porque su nombre Se había hecho Notorio Y dijo A Juan El Bautista Ahora es el mismo No Es la misma Cita Ok Entonces Entonces dice El evangelio Que es el evangelio El evangelio Del reino De los cielos Sufre Violencia En ese momento Si nos damos cuenta Y solo los violentos La arrebatan Hablando De los violentos ¿Quién fue el primer Violento Para arrebatar El reino De los cielos? Juan El Bautista Que entregó Su vida Por el evangelio Para servirle Al señor Este Él sabía Su propósito Por el cual Estaba En ese tiempo Predicando Abriendo el camino Para cuando viniera Jesucristo A cumplir Su llamado También Juan Predicaba Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Como dice Sufre Violencia El reino De los cielos También Jesús También decía Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado En los tiempos De Juan Y de Jesús Los que se oponían Al evangelio Siempre Buscaban La manera De matarlos Pensaron Que así De esa manera Iban a parar El evangelio De que se predicara La palabra de Dios El evangelio De verdad De vuestra salvación Juan Juan Jesús Jesús Y su discípulo Hasta ahora Ellos cumplieron Su llamado Y se entregaron Por el evangelio Se comprometieron Por el evangelio Para que se expandiera El evangelio Ahora Nosotros Como hijos De Dios Automáticamente Automáticamente Cuando empezamos A la oración A orar A buscar A buscar el rostro De Dios A intimidad Con el Padre Con el Dios Todopoderoso Algo va a pasar En nuestras vidas Algo va a pasar En nuestras vidas La cobardía No es de los hijos De Dios Pero por qué La fe De nosotros No aumenta Por qué No nos entregamos Con esa pasión De servir al Señor De predicar el evangelio Porque hemos descuidado La oración Pero sabemos Que la lucha De nosotros No es contra Carne y sangre En este tiempo Es espiritual No lo vemos Hay cosas Que nos asedian Pecados Que nos asedian Que no permite Que sabemos Que es enviado Por el mismo diablo Pero que no permite Para que nosotros Nos levantemos En oración Y tenemos Mucha Tenemos mucha Muchos testimonios Personales Cuando nos metemos En oración Con Dios Dios te muestra sueños Cuando tú Estás en oración Y llevas una vida De oración Alguien viene Y tú oras Automáticamente Por la persona Y Dios responde Porque lo mismo Pasaba con Jesús Dice En qué lugar De nuestra vida Como creyentes En el evangelio En el evangelio De Jesús Tenemos la oración En qué lugar De nuestra vida Como cristianos Tenemos la oración Como hijo de Dios En qué lugar Lo tenemos En primer lugar En segundo lugar O cuando estamos En aprieto O cuando vamos A orar Cuando vamos A comer En qué momento Nosotros tenemos El compromiso De orar Y sabemos Perfectamente Que la oración Es poderosa Y el diablo Lo sabe Pero no somos Persistentes Porque hay alguien Que se opone Para que no lo hagamos Por eso Cosas maravillosas Van a suceder En nuestras vidas Primeramente En nuestros hogares Con nuestros hijos En la iglesia Hermanos Que no anhelaban Venir Van a estar viniendo ¿Por qué? Porque el pueblo Se va a unir En oración Con un mismo sentir Así como se entregaba Jesús Por orar Por los milagros Que iban a pasar Y eso le va a agradar A Dios Dice Tenemos que poner La oración En primer lugar En nuestras vidas Porque tenemos Que pensar Que tenemos Una cita Con Dios vivo Con el Dios vivo No tenemos Una cita Con cualquier persona Es con el Dios Todopoderoso No lo ves Pero él está ahí A la par tuya Aunque no lo sientas Él está contigo Siempre ha estado Con nosotros Solo que nosotros No le ponemos La atención No hemos tenido La relación O la comunión Con él No es que él Esté lejos Sino que nosotros Nos hemos alejado De él Venimos Pero no traemos Propósito Venimos Adoramos Y es bueno Es bueno Congregarnos Venir a la casa De Dios Alabarle Glorificarle Pero Dios Quiere llevarte A un nivel Más poderoso A Dios Le agrada Que nosotros Seamos Estas personas Que sean violentos Para resistir O para vencer Toda obra Del enemigo Juan el Bautista Jesús cumplió Su llamado Los discípulos Todos Cumplieron su llamado Y no Y fueron violentos Que no tuvieron temor De entregar Su propia vida Muchos de ellos De los discípulos Fueron decapitados Otros fueron Desollados Le quitaron El pellejo Pero ellos Pero ellos Tenían Claramente Que ellos Iban a cumplir Su llamado Que ellos Se iban a entregar A la oración Sabemos que ellos Llevaron Vida de oración La oración Es la que nos da Fuerza Lo que nos da Poder Nos da unción La oración La oración Es la que va a abrir Puertas Y nosotros A veces oramos Solo cuando Queremos algo Personal Y no cuando Queremos cumplir El propósito Que Dios quiere Con alguien más Que necesita Jesús se entregó Por nosotros Sí Llevó una vida De oración Vamos a León Marcos Capítulo 1 Versículo 35 Hay muchos versículos Bastante versículos Que dicen Jesús Se levantaba Siempre Dice Hablando Jesús Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió y se fue A un lugar desierto Allí Oraba Jesús Ahí oraba Jesús mantuvo Siempre Y por qué Jesús se levantaba Siempre de mañana Porque él sabía Hoy voy a ministrar Hoy voy a predicar Vamos al Vamos al 6 36 Dice Y le buscó Simón Y los que con él Estaban El 37 Y hallándole Le dijeron Todos te buscan Y él les dijo Vamos a los lugares Vecinos Para que predique También ahí Porque para esto He venido Amén Él le iba a orar De mañana Porque él sabía Que tenía que ir A predicar Él sabía Que había Almas necesitadas Cuando lo buscaban Lo encontraron Orando Siempre Jesús Buscaba la manera De orar Se apartaban Pero qué sucede O qué sucedía Cuando 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 oramos Qué sucede Cuando oramos Un ejemplo De Jesús El 39 Dice Y predicaba En las sinagogas De ellos En toda Galilea Y echaba afuera A los demonios Jesús Primero tenía Intimidad con el Padre Él iba a orar Él sabía Quién era Y el propósito Por el cual Estaba aquí en la tierra Él sabía Por lo cual El poder que había En él Y cómo tenía El poder también Que era a través De la oración Dirigida al Padre Él siempre oraba Al Padre Él vino a presentar El reino del Padre Él no vino A llevarse la gloria Él vino A presentar A nuestro Padre Celestial Y hasta el día de hoy La comunión Es con el Padre La oración Es con el Padre Ahora Él nada más vino A abrirnos el paso Para que podamos entrar En su presencia Con acción de gracia Dándole gracias a Dios Pero Él ya hizo todo Jesús Nos llenamos De la presencia De Dios Cuando oramos Y estamos en la presencia Del Padre Dice Predicamos las palabras De Dios Y suceden Cosas maravillosas Y nos llenamos De fe Así como Él le agrada Versículo 40 Mira Nos llenamos De fe Dice Vino a él Un leproso Rogándole E hincada Rogándole E hincada La rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Jesús le responde Porque él tenía El poder Y sabía que podía hacerlo Y Jesús Teniendo misericordia De él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Ser limpio Porque Jesús Si alguien viene Tú que no has tenido Oración Que no has tenido Intimidad con el Padre Alguien viene Y tú te conoces Personalmente Cómo está tu fe Cómo está Tu fe En Dios Si has tenido Relación con el Padre Si alguien viene A pedir oración Tú puedes orar Por eso Y vas a recibir La recompensa ¿Por qué? Porque hemos tenido Comunión con el Padre Si nos damos cuenta Jesús teniendo Misericordia De él Entonces Cuando no Tenemos comunicación Con el Padre No oramos No tomamos la oración Como primer lugar En nuestra vida cristiana Con mi Hijo de Dios No No nos preocupa No tenemos misericordia De los demás Aún de ti mismo Y de tu familia Mucho menos De la gente de afuera Los científicos Y mucha gente Están haciendo Búnker Millones de dinero Porque saben Que algo Catastrófico Está a punto De venir a este mundo La NASA O los astronautas Han llevado cosas Para la Luna O a Marte Se están preparando Porque algo feo Va a venir para el mundo Dios nos ha dado La oportunidad De que nosotros Nos preparemos Para cuando Cristo venga Ya Jesús pagó Pero tenemos que Mantenernos en santidad Con esa fe Que le agrada a Dios En esa comunión Y alcanzar Al mundo entero Pero no va a pasar Si no nos llenamos De fe No oramos El que tiene El que ora Tiene fe Y si su fe Está un poquito así Poco a poquito Va a ir creciendo Su fe Y va a brillar Como la fe Que le agrada a Dios A la fe Que le gusta a Dios El versículo 42 Y así Que él hubo hablado Al instante La lepra se fue De aquel Y quedó limpio Mírense La sanidad Se manifiesta Pero tenemos que tener Una vida de oración Y santidad con el Padre Cuando oramos Créanme Cuando oramos Nos ponemos de acuerdo Con el Padre Reconocemos nuestros errores Y hemos fallado Pero en este caminar En esta vida de oración Todo Se va a ir fuera Amén Si tienes alguna atadura Tienes comunión Con el Padre Cuando te des cuenta Ya no vas a tener eso Y vas a caminar En paz con Dios Si viene Cristo Yo creo que ahorita Si viene Cristo Nos vamos todos Amén ¿Por qué? Porque estamos en paz Con Dios Estamos en su casa Estamos escuchando Su palabra En este momento En este poquito Que has escuchado Dentro de ti Ya has pensado Si señor Perdóname Pasó eso Amén Y eso le agrada a Dios Mateo capítulo 14 Versículo 23 Vamos a llegar hasta el 31 Esta es otra forma Como Jesús dice Miren lo que Jesús hacía ¿Por qué se manifestaban Los milagros Y cosas aún mayores Vamos a hacer? Dice Despedí a la multitud Subió al monte ¿A qué? A orar Aparte ¿Si ven? Ahorita vamos a ver Lo que se manifiesta Cuando se ora Dice Despedí a la multitud Subió al monte A orar Aparte Y cuando llegó La noche Estaba ahí Solo Al otro El 25 Dice Y la barca Estaba en medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta Vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Jesús caminando Jesús caminando Sobre las aguas Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces Le respondió Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti Sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús El 30 Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús extendió la mano Y asió de él Y le dijo Hombre ¿De qué hice? De poca fe ¿Por qué dudaste? Ahora Cuando entramos A la presencia De Dios A orar Tienes que llevar Un propósito El propósito Es hablar Con el Padre Al Dios vivo Que está siempre A la par de nosotros Siempre está Escuchando nuestras oraciones Conforme a su Perfecta voluntad Cuando tú Cuando nosotros Empezamos a orar Él va a manifestar Y te va a dejar Sentir Te va a dejar ver Te va a dar sueños Visiones ¿Qué es lo que Tenemos que hacer O quién necesita Ayuda O por quién Orar? Mientras no nos pongamos En esa comunicación Con Dios No Aunque él quiera Ayudar a alguien Si tú no te comprometes Con Dios Va a usar otra persona Que si va a ser Va a estar comprometida Así como usó A Juan el Bautista Y así como usó Jesús Para traer Nuestra salvación Entonces Jesús Caminó sobre las aguas ¿Por qué? Porque él Este Oró Oró primero Se fue aparte A orar Él siempre está orando Y vamos Hay un montón De De textos bíblicos Donde explica De que Jesús Antes de que Él saliera Él oraba Él tenía una Perfecta comunión Con el Padre El Padre Le hablaba Le respondía Le daba todo Todo Y es un Gran ejemplo Para nosotros Que si oramos Vamos a tener La misma comunicación Con el Padre También No con otro Dios Él mismo Jesús dijo Que cosas mayores Íbamos a hacer Pero si no tenemos La comunicación Con Dios No oramos Entonces Este La gente va a ver Que Que el Dios De nosotros No está vivo Lo creemos Nada más nosotros Pero tenemos que orar Hermano Esto es un motivo Nada más Para que nos pongamos Nos comprometamos Con Dios A tener La comunicación En Lucas Capítulo Treinta Tres Versículos Veintiuno Veintiuno Dice En su bautismo Él fue a orar También Dice Voy a Lucas Vamos a Lucas Capítulo Tres Versículo Veintiuno Dice Aconteció Aconteció Que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Y orando Orando Dice Él el cielo Se abrió Orando Él El cielo Se abrió Aun cuando Fue bautizado Jesús Él oró Amén Él oraba Para todo Él oraba Para todo Y también Y también Vamos a Lucas Capítulo Cinco Versículo Quince Vamos a Hablar De los Evangelios De como Ejemplo De que Jesús Siempre Oraba Dice Dice Pero su fama Se extendía Más Y más Y se reunía Mucha gente Para oírle Y para que Le sanase De sus Enfermedades Son cosas Que pasan Cuando oramos La gente Cuando La fama La fama La gente Necesitada Te va a buscar Cuando nosotros Tenemos intimidad Con el Padre Este La gente Va a saber Quien tiene comunión Con él Con Dios Porque Porque Dios Te va a respaldar Dios Te va a usar Cuando tú Ores por alguien Y tú no vas A tener miedo Porque tú vas A creer Que cuando tú Ores Dios te va A responder Porque vas A tener La paz Que le agrada A Dios Y la fe Que le agrada A Dios Porque tú Tienes relación Con el Padre Y cuando Venga alguien Que pida oración Para cualquier Cosa Tú vas A orar Y la gente Va a ver La mano De Dios Obrando En sus vidas Pero Dios Te va a usar A ti Pero la obra La va a hacer El Padre Entonces la gente Va a saber No dice Oramos Aquel hermano Le pido oración Aquel hermano Y oró Y Dios me sanó Y la gente Llámale a tal persona Para que ore por ti Pero si quieres Gente violenta Gente que se meta Que se comprometa Con Dios A cumplir el llamado Pero lo más importante Es más fácil Es oración Orar Orar Y orar Cuando eligió También a los doce discípulos También Jesús Se fue a orar Dice Lucas Capítulo 6 Versículos 12 y 13 Para todo Jesús oraba Y hay un montón De textos bíblicos Que hablan Con respecto Mira Lucas Capítulo 6 Versículos 12 y 13 12 Dice En aquellos días Él fue al monte Dice A orar Si Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó A sus discípulos Y escogió A doce De ellos A los cuales También llamó Apóstoles Se dan cuenta Para todo Jesús Oraba Para todo Y nosotros Ni para comer A veces Amén Pero ahora ya no Ahora ya Estamos agarrando Amar más a Dios No es que no lo amemos Sino que nuestra fe Va a aumentar más Y lo vamos a amar más Y vamos a estar Más cerca de Él Y vamos a querer Estar siempre Al lado de Él Porque cuando Él nos sustenta Cuando Él te da La paz que Él da No vas a querer salir de ahí Dice También Jesús Ponía las manos Sobre los niños Mateo 19 13 al 15 Oraba también Mateo capítulo 19 Hasta por los niños Él oraba Él ponía las manos Mateo capítulo 19 Dice Dice Entonces le fueron presentados A unos niños Para que pusiese Las manos Sobre ellos Llorase Y los discípulos Le reprendían Pero Jesús dijo Dejad a los niños Vení a mí Y no se lo Impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Nosotros Activamos nuestra fe Quizás cuando Cuando hay una necesidad Y no debe ser así Si tenemos una relación Con el Padre No vamos a tener necesidad Porque el Padre Va a tener cuidado De nuestros hijos De nuestra familia Y por donde quiera Que vayamos Porque tenemos una relación Y si algo pasa Hay un propósito Amén Pero tenemos que llevar Esta vida De oración Imagínense Aún cuando estaba Ya crucificado Él oró ¿Cuánto lo saben? Aún crucificado Él oró Cuando él tenía Los clavos En sus pies Y en sus manos Él oró Dice En Lucas Capítulo 23 Versículo 34 ¿Te imaginas? Para todo Jesús oraba Para todo Si Jesús dijo Que nosotros Aún Cosas mayores Vamos a hacer Pero tenemos Que seguir El ejemplo Que él nos dio Él oraba Para todo Tenía una comunicación Con el Padre Para todo Dice Y Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartieron Entre sí Sus vestidos Echando suerte ¿Se dan cuenta? Para todo Jesús oraba Porque nosotros No podemos hacer Lo mismo Es muy importante La oración Queremos que Dios Nos use Pero no nos comprometemos No queremos orar Pero es muy importante La oración Créame Caballeros y damas Jóvenes Tenemos que comprometernos Buscar Poco a poco Dios te va llenando Te va llenando Te va llenando Y te vas a dar cuenta De qué manera Dios Te va a A llenar Más y más Dice Incluso también Dice Cuando Vamos a Lucas Capítulo 24 Versículo 50 Antes de él Ser ascendido Cuando él ya había Resucitado También oró Por discípulos Oró por los discípulos Dicen Y lo sacó Hablando de los discípulos Jesús Y lo sacó Fuera Hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo El 51 Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó De ellos Y fue llevado Arriba Al cielo El 52 Y ellos Después de haberle Adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y el 53 Y estaban siempre En el templo Alabando Bendiciendo a Dios Amén Jesús Jesús siempre Se mantuvo En esa oración Ahora Jesús Ahora todavía En el cielo Sigue orando Intercediendo Por nosotros Amén Como hijo de Dios Como hijo de Dios Tenemos que Practicar la oración Tener un estilo De vida De oración Yo sé Que la oración Es la llave Poderosa Que nos va a ayudar A librarnos Y a desligarnos De toda Toda cosa Que impida Que nosotros Busquemos a Dios En espíritu Y en verdad Cuando Dios Dice que Cosas mayores Vamos a hacer Nosotros Pero no solamente Estar sentado Tenemos que Ser violentos Meternos A veces Mucha gente Hay potestades Depende De tu fe Como dice Pablo En fecho Capítulo 6 12 Principados Gobernantes Huestros espirituales De maldad De la región Celeste Está tu carne Amén Que está Contra el espíritu Y el espíritu Siempre está dispuesto La carne Se opone Para que tú No cumplas Tu llamado El propósito Que Dios Te ha traído A los pies De Cristo Por el cual Fuiste llamado Imagínese ¿A cuántos De nosotros Dios Nos ha librado De la muerte? Con solamente Pensar eso Con solamente Pensar que Dios Nos rescató De la muerte Tenemos que Entregarnos Yo estoy metido También en eso Amén Tenemos que Entregarnos En la oración A buscar El rostro De Dios Y Dios Se va a manifestar Vamos a Romanos Capítulo 8 Versículo 34 Vamos a llegar Hasta el 39 Dice ¿Quién es aquel Que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede por nosotros Amén Él sigue orando Todavía Pero nosotros Quizás queremos Llevar una vida Un estilo de vida Nada más Venir Y Como les digo Todo es de bendición Pero Él quiere que nosotros Seamos violentos El reino De Dios Sigue siendo Violentado Y cuando alguien Se levanta Y Violenta No Dice No prediques No No También No Predico No somos Violentos Pero ¿Por qué? Porque tu fe No está a la fe Que le agrada a Dios Si tenemos fe Todos creen Y todos tienen fe Y dice Hasta los demonios Creen y tiemblan Santiago 2 19 Entonces Pero no somos Violentos No queremos Ir más allá No queremos Experimentar Milagros Yo he experimentado Muchos milagros Que Dios ha hecho Por la misericordia De Dios A través de mí Si Pero es Dios en mí Cuando he tenido Un estilo de oración Que le agrada a Dios Yo he experimentado eso Y lo descuidé Pero es tiempo Nunca es tarde Entonces El 35 Intercede por nosotros Todavía Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Esto Cuando miramos eso Podemos decirlo bien ¿Quién nos separará Del amor de Dios? Pero cuando escuchamos Tribulación ¿A quién le gusta Andar en tribulación? Angustia O desnudez Si no tienes nada Te preocupas O peligro de espada O que te estén presionando Para matarte Cuando miramos esto Tú no vas a decir Lo que dice ahí ¿Quién nos separará Del amor de Dios? Todo lo que es amor Sí nos agrada Pero cuando vienen Las tribulaciones Cuando vienen Las circunstancias Los problemas difíciles Ahí es donde Demostramos El amor de Dios ¿Cuánto amamos a Dios? Lo que suframos Por el Evangelio Tenemos que ser violentos También Para buscar El reino de Dios Y entregarnos Hasta Hasta cuando Cristo Venga O pase lo que pase El 6 Dice Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Esto En otros países La gente Por el Evangelio Está sufriendo esto Pero son violentos A ellos Pero no lo vamos a obtener Si no tenemos Una vida De oración con Dios Comunicación con el Padre La oración Jesús siempre oraba ¿Por qué? Porque él sabía Que a través De la relación Dios De la oración Y esa relación Que tenemos Con el Padre Los fortalece Nos fortalece Entonces no nos importa Dar la vida Por nuestro Por el prójimo O por las almas ¿Qué padre aquí? Miren la diferencia Los padres Son comprometidos Porque aman A sus hijos Si alguien viene Y lo quiere matar Es imposible Que un padre Quede parado Porque está comprometido Y ama a su hijo Pero cuando hablamos Del evangelio Nadie se quiere levantar ¿Amén? Porque no estamos Comprometidos Tenemos que comprometernos Y ser violentos Violentos El 37 Antes En todas estas cosas Dice Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Hablando El 38 Más el 38 Dice Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir El 39 Ni lo alto Ni lo profundo Dice Ni ninguna otra cosa creada Nos separará Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Quién Es el que estaba Hablando En ese Capítulo Pablo Amén Pablo Y sabemos Cómo murió Pablo Pablo no le importaba Predicar el evangelio Lo azotaban Lo apedreaban Lo corrían Pero él seguía Él era violento Pablo tenía Una relación Con Dios También Con el Padre Pablo fue guiado Por el Espíritu Santo Pablo fue enseñado Por el Espíritu Santo Pablo no Cominó con Jesús Amén Y cosas mayores Pablo también Hizo muchos milagros Y La oración Es poderosa Hermano La oración Como Efesios capítulo 6 Versículo 12 Habla que La oración Es el escudo Amén Es el escudo Con lo que paramos Todos dados del diablo Porque tenemos fe Cuando oramos La fe Nos aumenta Cuando oramos Aunque venga un brujo Y te declare maldición Tú no lo recibes Porque tú crees Quién es nuestro Padre Celestial Y quién Y con quién Tú tienes relación ¿Por qué? Porque sabemos Y tenemos la certeza De que En oración Tenemos intimidad Y sabemos Quién es nuestro Padre Celestial Y qué autoridad Tenemos nosotros Para reprender Y echar fuera Todo espíritu del mundo Amén Tenemos autoridad Tenemos autoridad A través de la oración Va a venir tu autoridad Si no tenemos Una vida de oración Aunque tienes autoridad El enemigo te mete miedo Y no lo haces ¿Por qué? Porque tú mismo dices No Es quien Hice algo malo hoy No puedo con esta lucha Con esta Con esta trampa Que siempre caigo Metámonos a orar Metámonos a orar Y siempre Reconociendo nuestros pecados Y nos vamos a dar cuenta Que nuestro Padre Celestial Es el que va a pelear Por nosotros Él es el que va a cambiar Las cosas No nosotros La oración Es una relación Con el Padre Y Él nos va a ir Transformando A su imagen Y a su semejanza La oración Es poder hermano La oración No hay diablo Que entre Cuando hay una persona Que tiene comunicación Con el Padre El Dios Todopoderoso Y siempre Todo 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 En el nombre de Jesús Todo en el nombre de Jesús Porque no hacemos nada Si no fuera por nuestro Amado Señor Y Salvador Jesucristo La oración Es poderosa Pero si quiere Personas Mujeres Que sean violentas Hombres que sean violentos Que se entreguen A una vida A un estilo de vida De oración Y nos vamos a dar cuenta La manera Como Dios nos va a bendecir Aunque ya estamos bendecidos Nuestra fe Va a aumentar A Él No le gustan Las personas Que tienen poca fe Claro que nos ama Pero si Vamos más allá Y son más violentos Créame que El Señor Se va a agradar Y va a decir Vale la pena Amén Pues bueno Dios les bendiga El tiempo Ya se terminó La parte Con el Pastor Carlos Un aplauso a Cristo Sí Esa enseñanza En la oración Era muy importante Porque estamos Empezamos ya lunes No sé Yo le dije Que si usted Quería comprometerse Le dijera a Marvin Pues Mándame un mensaje En esos tres días Que vamos a estar orando Ya mañana Va a ser otro día Que son los días Que no hay servicio Los lunes Los martes Y los jueves Las mujeres Están orando A las siete Ya el hermanador Que les manda un mensaje Y a las ocho Ya nosotros también Marvin Nos manda un mensaje A nosotros No es obligatorio Sino que esto es Para el bien De nosotros Porque si no Hay alguien Que esté Como quien dice Puchándonos No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Porque tenemos Esa mala costumbre Como quieras Por gracia Estamos en la gracia Oro mañana Oro diez minutos Oro quince Y no nos comprometemos Entonces este es Este es un reto Este es un reto Más que nada Para nosotros Como iglesia Y también ahí Usted puede ir Con sus hijos A orar Porque ellos Les va a servir También Ya nosotros Estamos ahí También orando Nuestras hijas Leyendo la biblia Por ejemplo Ellas Yo le dije a Elizabeth Pues puedes orar También Y leer la biblia También Léete ahí Unos Ayer leyó Como seis capítulos De la biblia Porque Yo sé que ellos En realidad Pues Están jovencitos Y se les va a hacer Muy largo una hora Pero yo le dije Aprovecha A orar Ora por los niños Le dije Yo oraba por todos Los niños de la iglesia Por todos los adolescentes Y Y luego te pones a leer Unos capítulos De la biblia El caso es Estar en comunión Con Dios Esa hora Y se pasa rápido Se pasa rápido Yo he tenido experiencia Ya El primer día El lunes Yo Estaba bien ferviente Llorando Y en la noche Tuve un sueño muy bonito Con mi familia Con mis familiares Compartiéndole la palabra A mis papás A todos mis hermanos Compartiéndole la palabra O sea Que me di cuenta Que si se agrada a Dios De De ese Ese compromiso Que conocemos Pues es un reto ¿Verdad? Para estar siempre Son tres horas A la semana Que las vamos a aprovechar bien Y tanto hombres Como mujeres Estamos Verdad En ese En ese sentir Así es que Si usted dice No pues yo como quiere Me voy a levantar Yo me voy a poner A las ocho Y a orar los varones Pues Si no quiere Estar en ese En esa O sea Si no quiere comprometerse Pero acuérdese Que a las ocho Ya vamos a empezar a orar En sus casas Ahí a los que nos están viendo A las ocho Los varones Empezamos a orar Y las mujeres Empiezan en de las siete O sea que terminan las mujeres Y seguimos los hombres Yo sé que se van a sentir mejor Después de que oremos Uno se siente mejor Uno se siente con la paz Uno se siente como que Dios nos escuchó Y Dios Va a hacer grandes cosas Y Y como dice Marvin Van a venir personas Y van a Van a pedirte oración O van a llegar a la iglesia Personas que no hemos visto Hace mucho tiempo Y estuve hablando con una persona Y que dice que va a venir Va a venir con nosotros De hace tiempo Que no Que no asiste a la iglesia Ya tiene más De un año y medio Que no asiste a la iglesia Y dice Yo siento que tengo que buscar de Dios Y dice que nos va a visitar En estos días Es que esperamos Que entren por ahí Y así van a estar llegando Porque Dios lo que quiere Es que nosotros Tengamos intimidad con Dios Porque hay mucho Hay mucho Este Dios va a hacer muchas cosas No nos imaginamos Así es que Esa es La meta Orar y orar Y velar Hasta que el Señor venga Y yo sé que el Señor Está contento Nos ponemos de pie Y Vengan al altar Los que van a tomar la parte Para Dedicarle un canto al Señor Un canto de Adoración Agradecimiento Por todo lo que Dios Está haciendo a nosotros Y yo sé que Dios Va a hacer grandes cosas Hermanos Dios está con nosotros Como un poderoso gigante Gracias Señor Adoremos al Señor Y así Nos despedimos Para irnos a nuestros hogares A descansar Y ya sabe El viernes A las siete y media De nuevo aquí Adora al Señor Con este canto Y nos despedimos enseguida Gracias Señor Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti mi buen Señor Bendito Salvador Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que harás Sí Señor Estamos agradecidos Señor Ya de antemano Te damos las gracias Señor Porque tú vas a hacer Grandes cosas Señor En medio de tu pueblo Señor Tú vas a levantar Al caído Señor Aquel que está Sin fe y sin esperanza Lo vas a traer A tu presencia Señor Porque tú estás buscando Señor Aquellos Señor amado Que se pongan en la brecha Señor Aquellos Padres santos Que arrebatan El reino de los cielos Señor Como dice tu palabra Señor Que se esfuerzan Señor amado Que dejan a un lado Señor Otras cosas Señor Que dejan a un lado Señor Amado el cansancio Para así Señor Presentarse delante de ti Señor Allí Señor Cerrada la puerta Como dice tu palabra Señor Orar al Padre Gracias Señor Porque tú has puesto Ese sentir en nosotros Señor Y sabemos que tú tienes Grandes cosas Para tu pueblo Para remanente fiel Y para toda la iglesia Alrededor del mundo Señor En el nombre de Jesús Sigue Señor amado Fortaleciéndonos cada día Con el poder de tu fuerza Señor Y así poder Señor Cumplir el llamado Que todos tenemos Señor Y orar Señor Yo sé que a ti te agrada Padre Que oremos Padre Santo nos despedimos Señor No de tu presencia Sino de este lugar Y te pedimos que nos lleves Con bien a nuestros hogares Y que tú Señor Nos des descanso Señor En esta noche Señor Para el día de mañana Levantarnos fortalecidos Y el día de mañana Señor Un nuevo día Padre Un nuevo reto Señor Que podamos Señor Estar en tu presencia Allí en esa hora Padre Glorificando tu santo nombre En el nombre de Jesús Llévanos con bien Amén Dios les bendiga Estamos despedidos Nos vemos el viernes A las siete y media Aquí en este lugar Hacia adelante hermanos El Señor está a las puertas Dios les bendiga Amén